En aquella época, hablamos del mandato de Esperanza Aguirre, fue donde yo creo, no solo en España, en todas las comunidades autónomas, donde más hospitales se construyeron, 12 ni más ni menos, sino en toda Europa. O sea, no hubo un hito como el de la Comunidad de Madrid con una inversión pública tan alta como aquella que se hizo. Y que ahora viene revalidado por primero el DIFEMA y después el CENDAL en un momento de pandemia, en un tiempo récord. Correcto. Pero da igual. Cuando no se hacían hospitales, se hicieron y decían que, bueno, que no, que esto era privatizar la sanidad pública, no se sabe de dónde sacaban esa acusación, más allá que lo que se hizo fue una gestión público-privada que tan buen resultado daba en países nada sospechosos como tener unos servicios de calidad, como Reino Unido, por ejemplo, o en Alemania, o en otros países donde la colaboración público-privada ya se estaba dando. Y cuando se hace en hospitales como el del CENDAL, pues también algo hay que criticar y hay que emborronar. Y aquí en estas estamos. Pero los datos están ahí. Yo quería subrayar esto, precisamente, Javier. La campaña ha empezado. Estamos en campaña y ahora vamos a escuchar todo tipo de... Bueno, proclama, sí, electoralistas. Y mucha guerra sucia. Y mucha guerra sucia, efectivamente. Pero un año como este, que no ha sido dentro de un año normal, antes al contrario, con una pandemia horrible como la que todavía hoy padecemos, con miles de muertos en toda España, no va a dejar que los datos que han sido positivos, porque todavía, al haber tantos datos negativos, pues salen a la luz, se emborrone ahora con eslogan. Y un dato positivo de la Comunidad de Madrid es que, efectivamente, eso que veíamos en el previo que ustedes han puesto, hay otras comunidades envidiando a la Comunidad de Madrid. ¡Suscríbete al canal!